Granadas operativas ya listas para ser activadas. Un fusil también cargado con tres alimentadoras y municiones. Además de tres armas de fuego fueron decomisadas en el Parque de la Mafia. Ubicada en la floresta 1 sur de Guayaquil, minutos antes de que lleguen los sicarios a recoger el armamento que iban a utilizar para cometer muertes violentas este lunes en Guayaquil. Estos elementos son usados por parte de los grupos delictivos para cometer actos criminales. Y es que en el Parque de la Mafia se han detectado varias viviendas donde esconden armamento incluso de calibre mayor. En conjunto con los tres subsistemas de la Policía Nacional, Investigativo, Inteligencia y Preventivo, en el que ya se tenían ciertas alertas del lugar donde se tendría almacenado era una especie de centro de acopio de armamento. Solo en el distrito sur de Guayaquil, en lo que va del año, se han decomisado 136 armas de fuego en operativos, pero también en varias casas donde grupos criminales alquilan y fabrican armamento. Pero se siguen utilizando, coronel, casas para acopiar, bueno, no solamente drogas, sino armas y también fabricarlas, y ahora hasta a Granada. Bueno, en realidad hay que tomar en consideración que la descomposición social que puede presentarse en ciertos sectores de Guayaquil se ve como un elemento de acopio, centros de acopio, lugares de receptación, inclusive de cosas robadas. Por eso es importante el llamado a la ciudadanía que no se incurren en estos tipos de delitos. Hace una semana, una fábrica de armas de fuego fue desmantelada en Pascuales, norte de Guayaquil. En un inmueble se encontró maquinaria industrial, un taladro de pedestal, pedestal metálico, un pedestal eléctrico y seis piezas de arma larga fusil, un cargador de municiones y seis cartuchos sin percutir. En lo que va del año a nivel de zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, se ha decomisado 1479 armas de fuego. De estas, 1225 armas cortas y 254 armas largas como fusiles y subametralladoras. Las más utilizadas hoy en día por los criminales. Los agentes de inteligencia de la Policía Nacional señalan que también en lo que va del año, en aproximadamente 15 viviendas ubicadas en el norte, sur y suburbio de Guayaquil, han hallado pequeñas fábricas de armamento. Lo que más se encuentran son sitios donde alquilan armas para cometer diferentes delitos, entre ellos sicariatos.